¡Llevo con orgullo esta camiseta! No importa que gane, no importa que viena Yo dejo la vida por verte campeón Por los diablos rojos, por esta pasión Llevo con orgullo esta camiseta No importa que gane, no importa que pierda Yo dejo la vida por verte campeón Por los diablos rojos, por esta pasión ¡Eeeeh! Esto es para toda la historia mexicana Llevo con orgullo esta camiseta No importa que gane, no importa que pierda Yo dejo la vida por verte campeón Por los diablos rojos, por esta pasión Llevo con orgullo esta camiseta No importa que gane, no importa que pierda Yo dejo la vida por verte campeón Por los diablos rojos, por esta pasión Yo dejo la vida por verte campeón Yo dejo la vida por verte campeón Yo dejo la vida por verte campeón